Música Estamos interviniendo el boulevard del ejército donde estamos retirando toda la propaganda política donde estamos desolvando cada uno de los tragantes que tenemos estamos barriendo las cunetas de estar parte de lo que se está rescatando en la riata central del boulevard y sobre todo estamos demostrándole a la población que no queremos más basura estamos haciendo un programa y lo pango cerca de ti y sobre todo fortaleciendo en donde a las personas queremos darle un ámbito diferente culturizar a nuestra gente Música Esta jornada se hace, queda en su totalidad limpio y aseado, ordenado lo que es el municipio Música Ya venga el invierno ya no nos podamos estar ahí que tapan los tragantes y puede haber un fluido de agua está bien Y es necesario también, verdad, porque cuando las calles se inundan ocasionan muchos problemas Música Música Música